Desde Barcelona está el sorteo para todo el mundo Aquí está el Twitter Oye Richie, ¿de quién es eso? En versione ¡Eso es mío! Jey Fosso Jey Moussa Ahora en sesión ¡Eso es mío! Como baila la mía, como goza la mía Como se mueve la mía, como no con ninguna Como baila la mía, como goza la mía Como se mueve la mía, como no con ninguna La mía tiene la cintura de una vista El cuerpo es bailarina, la mía es una artista Tiene los ojos como Sofía Loren El pelo de Daniela y la pierna más bella Como baila la mía, como goza la mía Como se mueve la mía, como no con ninguna Como baila la mía, como goza la mía Como se mueve la mía, no puedo con ninguna La mía tiene la mirada de una actriz El cuerpo de motores, la gracia de Yaili La mía baila como baila Isabel Como baila la Chaco, la mierda mejor Como baila la mía, como goza la mía Como se mueve la mía, no puedo con ninguna Como baila la mía, como goza la mía Como se mueve la mía, no puedo con ninguna La mía tiene la cintura de una avispa El cuerpo de bailarina, la mía es una artista Tiene los ojos como Sofía Lore El pelo de la niña y la pierna más bella Ahora en sesión, Ginny Stroy Y el fútbol Y el cabrón A bailar con Bodi A bailar con Ritchie Así, así A bailar con Bodi A bailar con Bolli A bailar con Willi Así, así Le peguen, le peguen Así, así Pégate más Pégate más Pégate más Así, así A bailar conmigo, a bailar conmigo, a bailar conmigo, así, así Mami que bien te queda el trajecito, que linda Mami que lindo cuerpo se te ve, mami tú eres el centro de atracción Mami a ti todos te miran, mami, mami Ven pa' acá, todos te están mirando, todos te están mirando Que ni te están mirando, todos te están ligando Y yo estoy celoso, mira que estoy celoso No quiero pelear, no, no quiero pelear Mami, mami, ven pa' acá, todos te están mirando Que ni te están ligando, todos te están ligando Y yo estoy celoso, mira que estoy celoso No quiero pelear, no, no quiero pelear Mami, mami, ven pa' acá, todos te están mirando Que te están ligando, todos te están ligando Y yo estoy celoso, supida que estoy celoso No quiero pelear, no, no quiero pelear Yo tengo un perro que todo me lo dice Cuando salgo pa'l trabajo, él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Cuando salgo pa'l trabajo, él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Yo tengo un perro que todo me lo dice Desde Barcelona, hasta el Sol de Luz para todas las personas Aquí está el truque de Majera El Melcio Merudo DJ Fonso DJ Mauricio, el de Oriente Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que ese perro le vigile a su mujer Cada vez que él sale para el trabajo Lo llama por teléfono Y de esta manera el perro le contesta Mi mujer está ahí Está con el vecino En ropa interior Y están en mi cama Y que están haciendo perro, dime Y ahora me dicen Sandro el Sandro Porque ahora yo del cuento A ver El rey de Puzo Todavía está ahí Se bebió mi whisky Oyendo mi disco Hablando de mí ¿Y qué están haciendo? Dímelo perro, dímelo Ahora en sesión, Team Destroyer Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa, brother A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Cuando llega el baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Por eso es que yo digo Que esa negra Tiene swing A mí me gusta ver A mí me gusta ver Con la sabrosura Aunque esa morena Mueve la cintura Cuando llega el baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra Tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing En versión merengue DJ Fonso DJ Mauricio Yo tengo un amigo mío Se casó con una jeva En la silla muy sencilla En la silla ella muy seria Y cuando pasó el tiempo Se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta Ella es una abusadora 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 Hasta las puse Hasta las puse Y esa La única banda que toca Hasta las 15 de la mañana Por eso yo Abusadora 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 Y esa es en la playa Y esa es en la playa O esa es en la casa Esa tantita A mi me mata Abusadora 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 Abus夫adora Abusadora La única banda que toca Hasta la esquina Ahora en sesión Y otra vez El mismo poco Me gusta esa faldita Que tú siempre te pongo Ay, oye mamacita No use pantalones Cuando va caminando Con esa chulería Se va subiendo todo Que tiene mamá mía Ay, qué chula Se queda la faldita Ay, qué chula Me queda mamacita Ay, qué chula Se queda la faldita Ay, qué chula Me queda mamacita Mira Dame un tajo a ese muro Cuando tú te la pones Los tigueros de esquina Te van chequeando todo Y tras de ti caminas Ay, no, no te la quites Déjate la faldita Pa' yo chequear entera Esa pierna tan gordaza Ay, qué chula Se queda la faldita Ay, qué chula Me queda mamacita Ay, qué chula Se queda la faldita Ay, qué chula Te queda mamacita Mira, poche Saco con tu voz Con su mini Pero de fleco de coco Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer El mañeñón Qué grande honor tiene esa mujer El mañeñón El mañeñón Qué grande honor tiene esa mujer Te cuento a ti DJ Fonso Que se va en el pompo 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 DJ Fonso Es el viernes Para que lo gocen Domingo Power Y el feo nuclear Suque Fría Ahora Cuando ya estaba chiquito Mi mami me se llama Y ahora que yo estoy grande Roberto, májalo tú Oye, perico Mi mamá se cree que yo estoy loco Que lo más allá en Santo Domingo Lo plátano O si no lo viviré El mañeñón Qué grande honor tiene esa mujer El mañeñón El mañeñón Qué grande honor tiene esa mujer Te cuento a ti Que se va en el pompo 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 Team Destroyer Ah, yo me voy viendo Y mi sabro se acaba Y me llaman Para este tremendo tema Ah, y ahora me planchan Los dos por igual Son DJ Fonso Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad No la vendo ni la cambio Si usted la quiere comprar No la vendo ni la cambio Si usted la quiere comprar Ahora es eso ¿Quién es el avión? Nelson de la olla Comiendo pichirri DJ Fonso DJ Fonso A la verdad que uno goza Con las cosas de este pajis Porque lo que está de moda Señor es el pichirri Pichirri por la mañana Pichirri al mediodía Y si Dios lo mete en su mano Pichirri tres veces al día Pichirri 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 Oye lobo Las mujeres me están confundiendo Con Ricky Martin Que suerte tiene ese tipo Y si tú salen a comer A un restaurante aquí Le juro que en el menú Le ponen el pichirri Y si acaso tú no sabes Lo que es el pichirri Es la colita del pollo Lo que más me gusta a mí Pichirri 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 Camarón que se duerme Le comen el pichirri La cola Chula 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 A sofocar A sofocar A sofocar El mar que un asopao El miércoles un sacocho El jueves quiero una sopa El viernes quiero guisao Sábado a la parrilla El domingo dame el horneao Me pichirri 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 Oh oh ¿Y quién fue? Solo que se llama un mambo de pichirri Ahí Ay, 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 ay Y los que tienen mambo no van a salir Lo tengo agarrado por el pichirri Vuelvo con el menú de pichirri Dice así El lunes yo quiero un locrio De pichirri El mar que un asopao De pichirri El miércoles un sacocho De pichirri El jueves quiero una sopa De pichirri El viernes dame guisao De pichirri Sábado a la parrilla Mi pechirri El domingo dame el horneao Mi pechirri 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 ¡Gracias!